La acusación de Corina Larsen que hunde al rey Juan Carlos. No entiendes cómo funciona España. Más revelaciones polémicas. Ni siquiera ha sido publicado y el podcast Corina y el rey ya promete ser la comidilla de toda España, después de que se conocieran más detalles de la entrevista concedida por Corina Larsen, la examante del rey Juan Carlos que quedaría aún más expuesto de lo que ya está. La serie que verá la luz recién el próximo 7 de noviembre tiene como principal, pero no única, protagonista a la princesa alemana, que mantiene un litigio con el rey emérito y la CNI en la corte británica. Entre tantas revelaciones prometidas, hay unas cuantas en el segundo capítulo que le echarán un poco más de tierra al rey Juan Carlos, ya muy cuestionado por el manejo de sus finanzas y las de la casa real. Le veía llegar de los viajes y estaba feliz como un niño de 5 años. Traía bolsas de dinero en efectivo y yo le decía, oh, Dios mío, ¿qué es eso? Y era como, ah, esto es de mi amigo tal y tal y esto de mi amigo tal y tal. Parecía que fuera una situación muy habitual, contó Corina Larsen, que mantuvo durante ocho años una relación clandestina con el rey Juan Carlos. La empresaria alemana confesó que el emérito le manifestó lo siguiente, ay, eres tan dramática, no entiendes cómo funciona España. A lo que ella respondió que no, claramente no lo entendía. A lo largo de la entrevista que Corina Larsen les concedió a los periodistas Tom Horowitz y Bradley Holmes, se cuenta que el rey Juan Carlos era muy acogedor y amable y que me llamaba probablemente 10 veces al día y todos los días me mandaba flores y cartas. Sin embargo, Corina Larsen explicó que con el tiempo descubrió que don Juan Carlos no sólo estaba llevando una doble vida sino una vida quíntuple. Hay algo de perturbador en él y bastante despiadado. Corina Larsen